Queridos seguidores y amigos, hoy quiero dirigirme a ustedes con el corazón en la mano. Me embarqué en el camino hacia Miss Universo con un sueño y una dedicación inquebrantables, dando todo de mí en cada paso del recorrido. Sin embargo, a veces la vida nos presenta obstáculos que parecen insuperables. Los desafíos y los tropiezos son parte del camino, y cada uno de ellos nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. No debemos desistir jamás, sin importar cuán difícil se vuelva el trayecto. Los sueños siguen vivos en nuestro corazón esperando a ser realizados. A todos ustedes que han estado a mi lado apoyándome y brindándome su amor incondicional, les agradezco de todo corazón. Aunque hoy me despido de la oportunidad de ser su Miss Universo Paraguay 2024, este adiós no es definitivo, es más bien el comienzo de una nueva etapa de mi vida. Hoy les presento una nueva Estefi, una mujer que no se rinde y sigue adelante con más fuerza y determinación. Seguiré trabajando en las mejores marcas, siendo embajadora, caminaré en las pasarelas más prestigiosas y me dedicaré a la fotografía con la misma pasión desde el primer día. Pero sobre todo esta nueva Estefanía se enfocará en su rol más querido, el de ser madre, y en una nueva, muy esperada y soñada faceta como empresaria. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Juntos seguiremos construyendo sueños y alcanzando nuevas metas. Gracias por estar a mi lado y por creer en mí. Esto es solo el comienzo. Con todo mi cariño y gratitud, su siempre Miss Supranational y Miss Grand Slam, Estefanía Stegman.